y bueno empezamos con estos reportes de esa tan gustada sección de churros y palomitas para llevar pero ahora estamos directamente desde la Berlinale y bueno quien tiene dos pulgares y consiguió colarse a la premier de este magnoevento precisamente para la presentación de nadie quiere la noche pues este tipo no desafortunadamente no pude conseguir boletos sin embargo pudimos acudir a la otra función que estuvo paralela que es de sangre azul esta película da apertura a lo que viene siendo la sección de déjenme lo busco rápidamente de panorama lo cual es un cine un poquito más experimental no es el que está en competencia directamente en esta categoría grande sin embargo pues se ven cosas de repente más interesantes o eso decimos los que nos alcanzamos a colar esta función de qué trata bueno es una película brasileña el director es Lirio Ferreira y es este bastante interesante es básicamente el regreso de una persona que actúa en espectáculo de circo circo como esos de los que tenemos en México sin animales como ustedes saben gracias Verde Ecologista y regresa con este circo a su pueblo bueno más que a su pueblo es a su isla que está ubicada cerca de Brasil se dan varios elementos muy interesantes en lo que viene siendo esta historia de entrada lo que ocurre es que hay una similitud o una un paralelismo entre lo que viene siendo el circo que me gustó bastante con lo que viene siendo el cine por ejemplo aquí se ubica un circo dentro de una isla y yo lo ubico como lo que son las escenas dentro de lo que viene siendo una película y tenemos muchos momentos se mezclan por ejemplo la primera parte es como que un poco más tradicionalista tenemos la imagen en blanco y negro y pareciera ser como una película de época de los años 40 de los años 30 inclusive cambia el estilo de la fotografía conforme va avanzando la película de repente tenemos mucho mayor colorido algo más característico del cine latinoamericano del cine brasileño e incluso el cine mexicano y después tenemos algunos brincos que van pasando y esto se refleja de manera muy interesante en lo que viene siendo la fotografía con ángulos muy poco convencionales de repente tenemos escenas donde tal vez podamos ver la cámara así o inclusive de esta manera pero el resto de la narrativa es consistente con esto y el mismo director el cual estaba tuvimos una sesión de preguntas y respuestas con él después de lo que vendría siendo la proyección el mismo lirio explicaba que no sentía que dentro de la historia se pudiera limitar estrictamente dentro de los patrones básicos de la imagen si a final de cuentas en la historia te permite explotar bueno ya mencionar que es la trama trata acerca de una persona que regresa a este pueblo es un es un hombre maduro bueno maduro estoy hablando de entre 20 y tantos y casi 30 años y de repente se empiezan a revelar distintos elementos otra cosa que me agradó bastante es el hecho de cómo te va mezclando la historia de esta película la historia de esta película está dividida en varios capítulos y un epílogo y va teniendo distintos elementos que te van cortando y te muestran lo que vienen siendo los personajes del circo el hombre fuerte el personaje principal pues es el hombre bala y tenemos quienes hacen malabares bailarinas etcétera y conforme va avanzando la historia te van mostrando estos personajes y la funcionalidad que tienen dentro de la misma historia eso se me hace muy valioso muy interesante todo el juego de fotografía y de iluminación va de acuerdo a esto en la historia aparentemente no ocurre mucho sin embargo esto es porque esta isla está encerrada como que dentro de un espacio en el tiempo donde no pasa nada y esto poco a poco se va a ir reflejando con los distintos personajes conforme avanzó la película a nivel personal me gustó bastante tal vez si yo lo hubiera visto como una película mexicana tal vez no me gustaría tanto pero pues como la pude ver acá en berlín pues desde luego que me tuvo que gustar sin embargo yo creo que es una forma bastante bastante buena de empezar lo que viene siendo este festival finalmente bueno algunos tips para los que quieran venir usualmente los boletos estas sensacionales cosas cuestan alrededor de 10 euros lo cual como ustedes saben es más caro de lo que nos cuesta el boleto de cine en méxico especialmente en un festival como en guadalajara o morelia si llegan media hora antes de la función les va a costar a la mitad de precio lo que viene siendo el boleto entonces pues es bastante considerable nada más con cuidado porque hay películas que está bastante competido lo que son los boletos y son más difíciles de conseguir de hecho cuando venía para acá tuve oportunidad de pasar por alguna de las arcadas allá en la sede de la berlinal en el centro una de las varias series en este caso bueno yo tuve la oportunidad de estar en cinemax la película que yo les he estado mencionando y creo que no les he dicho el nombre hasta este momento que se llama sangre azul estuvo en cuatro salas de hecho estuvo presentándose en más salas que la película que inauguró el festival que cuál fue esa película la de nadie quiere la noche con mi novia juliette binoche pero bueno cuando venía para acá me encontré gente que estaba como que acampando inclusive afuera de algunas de las taquillas de los lugares probablemente no estaban esperando los boletos sino que no alcanzaron un hotel y se quedaron ahí a dormir pero bueno con esto terminamos el primer reporte de churros y parmitas para llevar creo que esto sería como la sección blitzkrieg porque es así como ataque relámpago y es de las pocas palabras en alemán que sé y con eso terminamos